Iniciamos con nuestras entrevistas. Para el efecto, hacemos contacto gracias a la tecnología con el doctor Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado doctor, le saludamos desde el Estudio Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hacer un análisis de lo que ocurre en nuestro país en materia de seguridad. De acuerdo a las estadísticas, hay un alto índice delincuencial en nuestra ciudad y en nuestro país, y producto de aquello, se han venido tomando acciones como declaratorias de emergencia en nuestro país por parte del gobierno central, y en las últimas declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, y del ministro de la Defensa, se dijo que se declara la guerra a la delincuencia organizada, aunque esta no es la primera vez que lo dicen de manera pública. Y en este contexto le planteo la primera inquietud, mi estimado doctor. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué la delincuencia organizada sigue avanzando en el Ecuador y no se lo puede frenar? Por favor, le escuchamos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a América y a Ramiro y Jorge. Gracias. Es un gusto estar con ustedes. Los índices delincuenciales se han incrementado notoriamente en el Ecuador. La primera preocupación de los ecuatorianos, la primera preocupación de los ecuatorianos es la falta de seguridad que en la que viven todos y cada uno de nosotros, en la que vivimos. En estas circunstancias nosotros debemos recordar que el Ecuador geográficamente está ubicado entre los dos más grandes productores de cocaína del mundo. Desgraciadamente, nuestros vecinos, Perú y Ecuador, son los productores de este estupefaciente que involucra no solamente el tráfico, sino que involucra todo un proceso, toda una cadena de mercadeo, desde las áreas de cultivo de la hoja de coca hasta los grandes centros de consumo en Norteamérica y Europa. Colombia produce mil setecientas hectáreas, ciento setenta mil hectáreas de hoja de coca y de esas ciento setenta mil que en este año se han reducido, pero se incrementó la cantidad de estupefacientes de cocaína refinada de altísima pureza que produce. Esto quiere decir que la tecnología que están usando los carteles de la droga simplemente ha mejorado. Hacen de menor, de menos cantidad de hoja de coca, producen mayor cantidad de cocaína refinada. Entonces, el Perú produce el veintitrés por ciento de las cocaínas que se consume en el mundo. Ecuador está entre los dos países y no solamente se ha convertido en el país de tránsito, sino que el Ecuador es el puerto desde donde sale la cocaína a los grandes mercados del mundo. Las condiciones que tiene el Ecuador realmente favorecen, geográficamente favorecen seiscientos treinta, casi seiscientos cincuenta kilómetros de playas en donde existen doscientos treinta y ocho puertos artesanales. Son utilizados en su gran mayoría por los narcotraficantes para enviar la coca desde las playas ecuatorianas hacia buques nodrizas que están ubicados en alta mar. Entonces, esto implica que el crimen internacional organizado, que es una estructura delincuencial que realiza una cantidad de delitos, en el principal de ellos, el tráfico de drogas está no solamente embraizado en Ecuador, Colombia y Perú, sino que tiene nada menos que cuatrocientas treinta y dos, cuatrocientos treinta y dos nexos en el mundo. En todos los continentes hay nexos de las redes del crimen internacional organizado que actúan en favor de las organizaciones delincuenciales de todo tipo, especialmente del tráfico de drogas. Entonces, desde allí se desarrollan delitos conexos que están involucrados con violencia, porque el crimen internacional organizado actúa con suprema violencia no solamente para cooptar a personal y a funcionarios del Estado, sino también para recuperar los recursos de los consumidores. Doctor Aro, pero de acuerdo a sus explicaciones... ...está vinculado con el crimen internacional organizado. Mi estimado doctor, de acuerdo a sus explicaciones se entiende este diagnóstico, pero la pregunta es ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano? ¿qué debe hacer el Estado ecuatoriano para evitar esta escalada de índice delictivo por los aspectos que usted está mencionando, doctor? Bien, en días anteriores en la ceremonia de cambio del alto mando militar, el presidente de la República no le declaró la guerra al narcotráfico. El presidente de la República reconoció que estamos en guerra. Entonces, eso es importante decir, porque la declaración de guerra es otra cosa. México, en el año 2006, siendo presidente de la República de México, el presidente Calderón le declaró la guerra y empleó a las Fuerzas Armadas para combatirle al narcotráfico y al crimen internacional organizado. México hoy tiene medio millón de muertos en esta declaratoria de guerra, en esta guerra, y está, según varios análisis, México, el Estado mexicano, está perdiendo la guerra frente a los carteles de la droga y al crimen internacional organizado. Pero, doctor Aro, ¿el ministro de la Defensa sí lo hizo? El ministro de la Defensa no es la voz autorizada para declarar la guerra. Entonces, el ministro de la Defensa consideró que debe, debe, dijo él, establecerse y declararse la guerra. La guerra no está declarada al crimen internacional organizado. Pero ya estamos en anuncio, es decir, ya hay reconocimiento que estamos en una guerra frente a una amenaza de diversa calidad. Ya no es un Estado el que está haciendo la amenaza para nuestra seguridad. Hoy es una amenaza asimétrica, que no la vemos, que no la sentimos, que la sentimos pero no la ubicamos. Entonces, en estas circunstancias, esa amenaza con tecnología, con capacidad, con entrenamiento, con muchísimos recursos, debe ser enfrentada. Para eso, ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano? Era su pregunta. El Estado ecuatoriano está estructurando a sus Fuerzas Armadas bajo la necesidad de emplear a ellas frente a esta amenaza que atenta a lo fundamental para el cumplimiento de la misión de las Fuerzas Armadas, de la misión constitucional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La soberanía y la integridad territorial están amenazadas, están violentadas por el crimen internacional organizado. O sea, las Fuerzas Armadas están en condiciones de emplearse frente a esta amenaza. Pero necesitan una reestructuración, necesitan una reingeniería, necesitan un reequipamiento y necesitan una nueva doctrina. La policía está recibiendo grandes cantidades de recursos para establecer su reestructuración también y nuevo equipamiento. Entonces, estos primeros recursos que se entregan deben obedecer, repito nuevamente, a una reestructuración y reorganización de las fuerzas de seguridad del Estado que administran en nombre del Estado el monopolio de la fuerza y la violencia. Doctor, si hablamos de las fronteras norte y sur, muy en particular la norte, por donde ingresa el mayor recargamento de drogas a nuestro país, ¿se entiende entonces que estamos fallando en el control de nuestras fronteras, doctor? Bueno, las fronteras ecuatorianas son absolutamente permeables, son absolutamente permeables en la medida de la amplitud de las mismas y también de las condiciones geográficas. En la frontera norte por donde se trafica la droga es una frontera caracterizada por selva. Entonces, en la selva puede pasar cualquier cantidad de elementos en condiciones ilícitas de ingreso a nuestro territorio. Pero también, desde luego, falta esta coordinación interagencial, interagencial con diferentes instituciones del Estado, con la Fiscalía, con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Justicia. Entonces, hay una debilidad, hoy hay una debilidad del Estado para enfrentar al crimen internacional organizado. Debemos recordar que solamente el Estado fortalecido y benificado puede enfrentar a una amenaza de tal naturaleza y de tal capacidad como es el crimen internacional organizado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Si bien es cierto, se va observando, ¿no? Que aumentan el número de servidores policiales, se habla ahora de un reclutamiento para más de siete mil efectivos, se está creando varios frentes dentro de la fuerza pública, pero ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿En qué medida se está también realizando planes, programas para ir con diferentes estrategias, creando también en el ciudadano el, primero, la conciencia de que ya no vivimos en el franciscano país de Ecuador y que debemos estar mucho más alertas, tomar ciertas medidas y que eso no se está, me parece, desarrollando desde ningún frente? La ciudadanía a través del Estado, a través de la educación, debe incidir en la ciudadanía. El consumo interno es realmente lo que está provocando la delincuencia al interior del país y la violencia, la inseguridad y la violencia al interior del país. Nosotros debemos recordar que la violencia se mide por el número de muertes por cada cien mil habitantes y eso se ha incrementado notoriamente. Hay ciudades en las que ha llegado el índice, está sobre los 20, el 20 por ciento, lo que quiere decir que se ha incrementado notoriamente. Pero, ¿por qué? Y esto es una hipótesis. ¿Por qué se incrementa la violencia interna? El consumo interno, el microtráfico de drogas, es lo que está difuminándose en todo el territorio nacional. Ellos, los narcotraficantes, van a escuelas y colegios a vender la droga a los chicos. Vemos que jovencitos están asaltando con mucha violencia a los ciudadanos. ¿Por qué se podría, podría suceder esto? Es mi hipótesis, repito nuevamente, no tengo ninguna evidencia científica para poder ratificar y hablar con la verdadera empiria necesaria. Pero, mi hipótesis es de que esa violencia simplemente es originada por la desesperación de los consumidores que deben a los narcotraficantes. Entonces, les dan a crédito dosis de cocaína y les dicen, tienes que pagarme tal día. No les pagan, les matan. Entonces, para evitar ser asesinados, para salvar su vida, van y asaltan con violencia. Y, en muchos casos, no les importa siquiera a los consumidores, para salvar su propia vida, atentar contra la de la ciudadanía. La educación y el control, especialmente en escuelas y colegios, es fundamental y es una responsabilidad del Estado, desde luego. Ahora, doctor. Campañas contra el consumo es importante y también identificar ya definitivamente que el consumo de drogas es un tema de salud pública, no es un tema de seguridad. Pero, mucho ha cambiado también y si se ha convertido en un foco de expendio, de consumo de sustancias estupefacientes en los planteles educativos, poco o nada los directivos o maestros pueden hacer para poder corregir o poder controlar, porque lo establecido dentro de lo legal ya no es decir, el Estado tiene la potestad para capacitar a docentes y a estudiantes en estos temas de salud pública. Es decir, campañas muy fuertes y agresivas para evitar el consumo en contra del microtráfico, en contra de la acción delictiva que simplemente está provocando un problema muy serio en los jóvenes ecuatorianos, debe desarrollarse. Los programas de salud pública deben ir acompañados de campañas con cursos o escuelas para padres. Los padres tienen que jugar un rol fundamental, es decir, quién se da inicialmente cuenta de que un hijo está consumiendo droga, son los padres. Entonces, ellos son los que deben tener la capacitación, el entrenamiento para poder identificar un problema que está al lado de ellos. Y el problema estando al lado de ellos, si no hay la educación de los padres, difícilmente puede ser detectado o puede ser identificado. El consumo interno está también creciendo muy significativamente, pero este es simplemente parte del gran problema que representa el crimen internacional organizado para la seguridad de los ecuatorianos. Doctor Aro, desde el gobierno de Lenín Moreno Garcés se han venido tomando decisiones en torno a este fenómeno de la inseguridad para, obviamente, frenar esa escalada, declaratorias de emergencia y en este último tramo por parte del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, declarar incluso zona de seguridad nacional a Esmeraldas. ¿Qué tanto puede ayudar o cómo funciona esto, doctor? Doctor Aro, los estados de excepción implican que se exceptúan ante la ciudadanía una serie de derechos constitucionales. El estado de excepción permite, le permite al estado ecuatoriano, exceptuando estos derechos ciudadanos, actuar directamente en contra de la amenaza que se está proveniendo, en este caso contra la amenaza del narcoterrorismo. Entonces, estas medidas, si bien es cierto, son medidas represivas, ayudan, ayudan de alguna manera. Sin embargo, lo que se debe hacer, insisto nuevamente, es una reestructuración de la fuerza, de las fuerzas de seguridad del estado. Hoy yo no quiero llamar fuerzas armadas y policía nacional. El gobierno de Lenín Moreno, que usted lo mencionaba, eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad. El gobierno anterior eliminó el Consejo de Seguridad Nacional y la Secretaría, que era el ente coordinador de la seguridad, lo que le dejó a la seguridad en soletas. Entonces, hoy se debe reestructurar de alguna manera para igualar doctrina, para igualar empleo, para igualar mandos, para unificar una serie de elementos fundamentales para el empleo de las fuerzas de seguridad. Y en esta medida se hace necesario un ente rector y coordinador de la seguridad del estado. Podría, es una recomendación, podría considerarse ya un solo ministerio, en vez del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, un Ministerio de Fuerzas de Seguridad del Estado, en que las fuerzas de seguridad, policía y fuerzas armadas actúen bajo unidad de doctrina, unidad de mando, unidad de conocimientos, unidad de armamento y unidad de empleo. Eso ayudará, no a la represión, sino al control. Esto paralelamente con grandes campañas de salud pública, que es el problema del consumo al interior del país. ¿Ayudaría entonces una estructura similar a la que operó en el gobierno de Rafael Correa, doctor? No, la estructura en el gobierno de Rafael Correa fue desmantelada. No debemos olvidar que lo primero que pasó fue la eliminación, perdón, la salida de la base de Malta, que era un elemento de colaboración por parte de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Esto fue posiblemente un compromiso con aportantes a las campañas, aportantes económicos a las campañas presidenciales, y eso se dio cumplimiento. Entonces, el esquema de seguridad más bien fue desmantelado en esa oportunidad. No se unificaron a fuerza armada ni policía, ni en doctrina, ni en mandos, ni en armamento, ni en equipo. Todo lo contrario, se pretendió utilizar a las Fuerzas Armadas como el brazo armado de la Revolución Ciudadana, afectando a la seguridad del Estado ecuatoriano. Pero sí hubo, doctor, un Ministerio de Seguridad y un Ministerio Coordinador de Seguridad. A eso me refería, doctor. Sí, en efecto hubo un Ministerio Coordinador de Seguridad, pero que a la larga no dio ningún resultado. Se eliminó en el gobierno de Rafael Correa la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional. La Secretaría de Seguridad Nacional era el ente rector y coordinador de la seguridad, pero el Ministerio Coordinador de Seguridad no cumplió el mismo rol. Sin embargo, hubo un intento, sí, debemos reconocer que hubo un intento de coordinar el empleo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Con eso me quedo, mi estimado doctor. Le agradezco mucho por su tiempo. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ustedes, Iván. Gracias a nuestro primer invitado, el doctor Patricio Aro, rector del IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, analizando el tema de inseguridad en nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!